Solo en el mundo vagando No me importa si un día me muera Nada más que me entienden cantando ¡Un millón! ¡Un millón! Ahora sí estoy solo en el mundo Solo en el mundo vagando No me importa si un día me muera Nada más que me entienden cantando Me ha pasado mi vida rodando Me ha pasado mi vida rodando Lo juro que de hoy en adelante Me dan solamente tomando Un día voy para arriba Voy a entregar Lo que un día el Señor me atrestó Un día voy para arriba Y a la cara me importa El día me muera el Dios No me importa si un día me muera 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 Para oír nuestra voz cantar Y si alguno de veras mi piso Y que salga en su corazón Quiero oír lo que olé muy fuerte En el canto está un fin de canción Un día voy pa' arriba Voy a entregar Lo que un día el Señor me aprestó Un día voy pa' arriba Ya nada me importa El día en que voy a ir Un día voy pa' arriba 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 Un día voy pa' arriba